El de México va a estar en otro hotel, así no se enojan, ahí vienen a reclamar. Por ahora goles, los mejores goles de Maximiliano. Suele ver planeta gol, quien nos está mirando. Si nos está mirando, no solamente lo felicitamos por la carrera, le mandamos una baja grande, sino que queremos que él también le opine. Pero qué bien le entró la pelota. ¿Ves por dónde aparece? A mí me sorprende, Maxi. Es que acá está parado de extremo, y no es extremo por derecha. Fíjense en la posición donde va a definir, se van a dar la cuerda que define por un montón de lugares distintos. ¿Cómo la dejó entrar a la pelota para darle todo con todo el pie? Muy bueno. Jugó en el Atlético de Madrid. Uy, ese enganche divino. Para quedar perfilado y rematar arriba contra el Español. Y definió. Y vamos a volver a hablar de lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es la verdadera posición de Maxi Rodríguez? ¿Alguna vez le hemos hecho esta pregunta en un verano? ¿Y le dijo ni yo? No lo sabe, no lo sabe. Contra los Andes, mirá. Maxi, acá de nueve, pumba arriba. Lo que pasa es que siempre ha tenido gran olfato para el gol y muy buena pegada. Puede hacer gol en el extremo por derecha, puede jugar de media punta, puede jugar como segundo delantero. Bueno, creo que a lo largo de su carrera nunca tuvo una posición fija. Pero siempre jugó el goleador y siempre obtuvo reito en su olfato. ¿Se acuerdan que también tuvo un paso por Peñarol contra Liverpool acá? ¡Uy, qué gola! El gola en el pecho y tira una buena especie de tijera de frente. Claro. Leo Ramos, el entrenador. Y Maxi Rodríguez. Buen pivoteo de pecho, ¿no? Volante goleador. Sí, sí, se la pivotea muy bien. Gol para el Carbonero, gol para el Mirasol, gol para... Peñarol. Barcelona, señores, va a ser el equipo que va a sufrir un gol de Maxi Rodríguez, jugando para Atlético de Madrid. Ahí recupera y ahí saca la tijera. ¡Bien! Una cabra, el pie derecho contra Valdés. La pasó mal. Contra el Barça. Contra el Barça, ¿no? Sí. Sí, sí, estaba el puna bueno. Se comió seis el Atlético en este partido, pero el gol del Atlético de Madrid fue estupendo. Newells-Vélez. Vélez-Newells. Centro. Control, giro. ¡Ah, qué golazo hizo! Ahí la baja. Ahí la vuelve a levantar para que tome vuelo. Y contra el palo la pone Maximiliano Rodríguez. Maxi Rodríguez. Nuestro homenaje para él, que está jugando sus últimos minutos como futbolista. De Maxi de aire y golazo también. Vamos a verlo otra vez con la camiseta de New South Boys. Enfrentando a Racing en el 2016. Ahí va. Con la once. Maga, maga. Va para adentro. Y puntazo. Para meter uno de los cinco goles. Lo estropeó. Bien claro. Ahí no tiene tiro. Y ahí sí. Mientras vemos, por ejemplo, este gol de Maxi cruzado arriba. Linda definición en Anfield con su gente jugando para el Liverpool. El grito. ¿Cuántos años estuvo el Liverpool? Más de un par de años no estuvo. ¿Puede ser? Ahí está haciendo un gol entonces para el equipo de Anfield. Quizás sean tres. Está despierta. Está bien nuestra producción y ya está buscando el dato. Parece que están en una siesta. Racing Newles otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golazo! ¡Ay, qué golazo hizo! ¡Uy, qué golazo hizo! Lo limpió a cuatro. Este es un golazo. Este es una maravilla. Posiblemente el jugador de su carrera, vean acá. La tira por un costado. Le engancha a otro. ¡Van dos! ¿Lo limpia? No, un golazo. Un golazo. Bueno, el dato del Liverpool se lo dejamos. Liverpool, dos años. Dos años. Del 2010 al 2012. Perfecto. Dos años, como imaginábamos. Vamos a ver a la pausa cortita. Mirá que esto sigue, ¿eh?